¡Chim! ¡Chim! ¿Para qué es la guitarra? Pues... porque he decidido que hoy vamos a cantar. ¡Hoy vamos a cantar! ¡Yuuuh! ¿Y qué vamos a cantar? Pues... una canción normal sería demasiado fácil, así que vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a cantar un trabalenguas. Un trabalenguas. ¿Y en cuál estás pensando? En Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. Es muy sencillo, hasta un robot puede hacerlo. ¿Crees que serás capaz, Jan? Creo que seré capaz. Te voy a retar. Rétame. Y a vosotros, Jinjaneros, también os retamos. Entonces, para que nadie se nos aturuye, lo que vamos a hacer es ir progresando en nivel de dificultad. De acuerdo, suena razonable. Sí. Primero vamos a empezar despacito, para que todo el mundo pilléis la letra, o si alguien no se la sabe, a estas alturas de la vida. Y luego ya vamos a complicarlo un poco más, yendo más rápido. Vale, suena bien. ¿Sí? ¿Aceptáis el reto? ¡Aceptamos! Vale, para hacerlo todavía más difícil, hemos decidido tener muñecos en la cabeza. A ver cuál se cae el primero. El mío fijo. Venga. Ok. Are you ready? Level 0. Start. Pablito clavó un clavito. Un clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito. Oh. Un clavito clavó Pablito. Oh. Oh. Oh yeah. Level 2. Listo clavó un clavito. Un clavito clavó un clavito. Un clavito clavó Pablito. Un clavito clavó Pablito. Oh. Level 3. Un clavito... Un clavito... Un clavito... Un clavito... Lo que va a dar a Snowy! Un clavito... Un clavito... Un clavito... Oh yeah! Un clavito... Un clavito... Uooo... No hay más que ver... ¡Está chidado! And that's game over. Clavito clavo un pablito. Un pablito clavo al clavito. Clavito clavo al pablito. I don't get it. Yo te lo explico. Durante no sé cuántos años. Y no lo explica. Resulta que durante no sé cuántos años. Pablito ha estado clavando clavitos. Y todos los clavitos del mundo. Están hartos de ser clavados por un pablito. Y esto es la venganza de los clavitos. En las que por fin. Se han dedicado a clavar a todos los pablitos. ¡Wiii! ¡Joder! No me voy a repetir chistes ya. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, yingeneros. ¿Hasta qué nivel habéis llegado a nuestro reto del día? Seguro que no habéis pasado del 3. Pillines. Desde luego que nosotros no. Lo cierto es que se nos ha dado un poco mal. ¿Sabes por qué? Porque somos unos zoquetes. ¡Somos unos zoquetes! Si a vosotros os ha dado mejor que a nosotros, por favor dejádnoslo en comentario. A ver hasta qué nivel habéis llegado para que sepamos quién es el rey de los trabalenguas de hoy. Y ya que estáis, comentadnos también qué otro tipo de trabalenguas os gustaría haber cantado por Acuna Patatas. ¡Ponid a prueba Acuna Patatas! ¡Me sale la risa! Si os ha gustado no os olvidéis darle a like y suscribíos por aquí abajo. Cada vez somos más. Cada vez somos más. ¡No me toco en tu poeta de guitarra! ¡Hola, Jin Llaneros! Bienvenidos al vídeo de hoy en el que no vamos a presentaros nada en concreto porque no sé todavía qué decir. ¿De acuerdo? Dame otros acordes, Jin. ¡Hola, Jin Llaneros! Bienvenidos a este vídeo musical en el que vamos a... ¡Eeeeh! ¡Oh, ah! ¡Illianeros! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Dinos, Jin, ¿para qué es esa guitarra? Pues porque he decidido que hoy vamos a cantar. ¿Vamos a cantar? ¿Sí? Me encanta. ¿Sí? ¿Cantar te encanta? Me parece genial que cantar te encante, Jan. ¡Hola! Yo soy Snowy y tocar la guitarra con Snowy en mi cabeza igual es un poco difícil, pobre Snowy. Entonces, para que nadie se nos aturulle... ¡Tazá! ¡Tazá! Para que nadie se nos aturulle... ¡Tazá! 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 Creo que soy Kuki y pese una prancia. Vale. ¡Claro un clavito! ¡Oh, ja, ja! ¡Que no! ¡Casi no es! ¡Casi no es! ¡E empezamos nivel cero! ¡Casi no es! ¡Jodidos! ¡Casi no es! ¡Casi no es! ¡Casi no es!